¡Uh! Libérame, aléjate, quiero vivir sin tu presencia Ándale por otra piel, más no será tu este amor Viviré sin corazón, un día de amarte Sabes que te amo, claro, soy humano Como una profecía, me liberaré Y cuando de las doce, el hechizo no puede Basta, libérame Libera, ayuda Es tu mirada que me quema Libérame o destruyeme, son tus caricias que me matan Libérame, aléjate, quiero vivir sin tu presencia Ándale por otra piel, más no será tu este amor Viviré sin corazón, un día de amarte Sabes que te amo, claro, soy humano Desabroches tu destino, vuelvo a caer En el viejo cuento, de tu seducción Basta, libérame Oh, libérame Oh, libérame Oh, sin ti estoy Oh, libérame Oh, libérame Oh, libérame Oh, libérame